Otra ronda, porque estamos acá con la gente del Cordero Fest, quien, pues bueno, que nos diga de qué se trata, Arcelio, ¿cómo estás? Arcelio Mesa, quien, pues bueno, está coordinando todos estos trabajos de la cuarta edición del Cordero Fest, que se va a realizar en México. En la cuarta transformación. ¿Cómo estás, Arcelio? Muy bien, muy buenos días. Gracias por la atención. Oye, Arcelio, platícanos un poco de qué se trata el Cordero Fest. Pues el Cordero Fest es una competencia gastronómica, ¿no? Es una ahí entre equipos de cocina, ¿no? Este, encabezado por un chefe, que es el capitán del equipo, ¿no? De hecho, nosotros pues ya es la cuarta edición, ¿no? Este, las otras tres ediciones fueron en el valle y ahora ya estamos aquí más cerca de ustedes, ¿no? Y de aquí de la frontera, ¿no? Estamos en el kilómetro 7.5 carretera a San Felipe, en los patios de Agrobaja. Oye, ¿por qué nace esta idea del Cordero Fest? Porque pues ya hay que la parrilla Fest, que este, hay varias de carnes, pues, pero ¿por qué netamente el Cordero Fest? Lo que pasa es que nosotros somos, somos productores de, de, de ovinos, ¿no? De, de borreos. Entonces teníamos ahí poquito un problema para desplazar nuestros cortes, ¿no? Entonces empezamos a hacer la cultura del consumo de Cordero. Aquí en Mexicali no se consume tanto Cordero, ¿no? Es más raro. Consumen otras especies. Nosotros estamos fomentando el consumo de Cordero. Prácticamente el concepto es no hacer barbacoas, no hacer nada de virgas, tiene que ser cortes, ¿no? Asados, arroz, quesados, estofados, y esa es la finalidad, ¿no? Sí. Coméntenos un poco de, de, de qué es lo que, qué es lo que va a tener el evento, ¿no? O sea, en general ya me comentaste, pues es, eh, el tema, pero además de eso, ¿no? ¿Qué tipo de atracciones va a tener, no? Bueno, este, nosotros, este, las puertas están abiertas desde la una de la tarde, vamos a tener música en vivo, va a haber unos grupos ahí de, este, de, de danza, de música, tenemos este, eh, paseos a caballo, hay unas marcas ahí, son seis, ocho marcas de, de cerveceros artesanales, tenemos productos de que se elaboran en el valle, el que, el que, el que, el queso, dátil, vino, e higo, entonces son, son, son compañeros, ¿no? Nosotros este es un evento 100% este, campinano. Estoy viendo aquí que son más de 20 equipos como lo, como comentabas, eh, al final, ¿cuál es la variedad, no? O sea, el tema de los cortes, o la preparación, ¿cuál es la variedad que se tiene, no? Bueno, es una, es una sorpresa ahí los equipos, este, al momento de cocinar deciden cómo lo van a preparar, ellos presentan tres platos al jurado, ¿sí? Que es el 50% de la calificación, el otro 50% es el, el voto popular, ¿no? Habrá degustación para la raza que querramos ir, o, o todo va a costar, o cómo va a estar ahí. No, hay degustaciones, hay unas degustaciones, en el boleto está incluidas las degustaciones, ¿no? El boleto en preventa son 200 pesos, y en taquilla son 250 pesos. Mucho interesante, ¿no? Yo jamás he... Sobre todo porque uno, uno que es así muy mexa, lo come solamente en barbacoa, en hirria, ¿no? O sea, pero nunca así como en el corte como tal del cordero, que además pues está, está muy rico. Y, y el, y el, el evento en su cuarta edición, en las anteriores, ¿cómo les fue? Mucha gente, mucha actividad. Sí, la verdad que, que ha ido evolucionando bien, el primer año, pues ahí tuvimos alrededor de 740 personas, ya ahorita en la última edición, que fue el 2019, digo, desafortunadamente se nos atravesó lo que es la pandemia. Tenemos dos años que no hemos tenido evento, pero pues le estamos apostando a rebasar las dos mil personas, ¿no? Uno que es neófito en este tipo de temas, ¿qué cortes le recomiendas tú? ¿Qué partes son las que tú consideras que son las, las que, de preferencia, ¿no? Hay unos equipos ahí que. Oye, para, para no vernos tan mal cuando vayamos a un restaurante y ya presumir que Arcelio va a ser los, oye, es que don Arcelio nos dijo que ya, ya sabemos el cortecito y todo, ¿no? Sí, bien, yo les recomiendo todo lo que está en lo que es como el rebino y los, en los racket, entonces ahí esos cortecitos son muy sabrosos. Apúntelo para cuando vaya para allá y se vea como un conocedor, ¿no? Sí, 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 porque también, por ejemplo, mucho los, no, los árabes los hacen estos kebab, ¿no? Como si fuera taco al pastor, pues, en el trompo. Sí. Lo hacen de cordero, este, y solamente así lo he probado, creo yo, pero así, cordero, pues, en la barbacoa es lo que, lo que más, pero en el corte, pues, le da otro sabor, ¿no? Claro, muy, muy importante lo que comentas del sabor, el cordero lo que lo caracteriza que es un animal joven, que no rebasa los seis meses y que tiene un peso de 45 a 50 kilos, entonces, el sabor, el olor y la textura de la carne es algo muy diferente. Ok. ¿Y qué es lo que van a, el premio, no? ¿Cómo van a estar ahí el tema de los premios, no? Nosotros tenemos ahí un premio de equipo de cocina al primer lugar, de hecho, hay una premiación primero, segundo y tercero, trofeo, medallas, pero aparte, el primer lugar lleva, lleva un obsequio, ¿no? Un premio, que es un equipos de cuchillería fraguados ahí. Pues bueno, ahí está, a partir de la luna de la tarde, este sábado, este sábado 26 de noviembre. A la gente de Tijuana, porque la gente de Tijuana no están dadas a lo mejor este tipo de cuestiones que en Tijuana no se sintonizan en la 104.9, la número 1 ahí en radio, pues invitarlos también, ¿no? A que acudan. Se va a dar cuenta de lo que es la verdadera carne. Ajá, así. Nada más no quiero ponerlo a discutir que qué tacos son mejores. Yo sí, tacos mugrosos discutimos. No, 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 qué tacos son los mejores, pero sí el cordero de acá, pues es de calidad, pues. Calidad. Es calidad garantizada, ¿no? Sí, no hay, no está congelada, no, no, es carne fresca, ayer se hizo un sacrificio antier otro, lo estamos sacrificando ahí en una, en una escuela de, ¿la puedo mencionar? Sí, sí. Sí, aquí en Ciencias Agrícolas o ABC. Ah, sí. Es que en Nuevo León nos están apoyando ahí con los sacrificios. Ah, qué bien. Que sea supervisada la carne y que tenga calidad. O sea, que ahorita podemos pasar y hacer un asado ahí en... Es un rastro ahí. Es un rastro ahí. En Nuevo León. Sí. Lo volvieron un rastro ahí. Sí, en Nuevo León. Pues muchas gracias Arcelio y ahí estamos, este, pues estaremos ahí en, a partir de la una. ¿Alguna cosita más que quieras comentar para cerrar el tema? Sí, pues un agradecimiento a los patrocinadores porque pues sin ellos pues no podemos llevar a cabo esto, ¿no? A la Secretaría del Campo, Secretaría de Turismo y Agrobaja, Daza, Olibaja y Producciones Baja. Pásamos la pluma también para poner aquí Ciudad Capital. Muchas gracias Arcelio. Ok, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por que usted vaya y nada más vamos a...